Oaxaca no es solo riqueza histórica o cultural, lo es también por su gran variedad culinaria. Y nada mejor que el tradicional mercado popular de comida, en donde espera el pan dulce recién hecho y apilado, el tradicional bolillo, las enchiladas, las entomatadas, el atole blanco y el platillo más buscado. Es la tradicional playuda oaxaqueña, lleva queso Oaxaca, que es queso de hebra, quesillo, de doble crema. Se le añade asiento, pasta de frijol, verduras, tomate en rebanadas, aguacate y se deja dorar hasta quedar tostada y lista para servir. Además llama el olor del mole negro, del coloradito y del amarillo. Mezcladas con el humo, las parrillas de carbón en donde la cecina, el chorizo, la carne de res y de puerco, se asan en espera de los clientes. Salsas mágicas que se unen al banquete, de sabores, de colores y de olores. Y por supuesto, los tradicionales insectos fritos, como el chapulín y el gusano, no pueden faltar. Este es el gusanito de maguey, este se le ponen al mexicano. Así es Oaxaca. Es tradición, es arte, es música y comida que se disfruta en familia. A pocos pasos de ahí, surge imponente el palacio de gobierno. Enclavado en la plaza central, este edificio ha sido cuna de importantes hechos históricos durante la independencia y la revolución mexicana. En su interior, nos recibe el gobernador Gavino Cue, quien nos muestra los salones, las oficinas que guardan la historia política de este estado. Aquí gobernaron antes de convertirse en presidentes dos importantes figuras de la historia de México. El dictador don Porfirio Díaz y sin duda, el oaxaqueño más famoso, el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, quien acuñó la frase de el respeto al derecho ajeno es la paz. Rescatado del descuido, hoy el palacio de gobierno abre sus puertas a todo el público y desde aquí se establecen estrategias que buscan alcanzar un futuro mejor. Poco a poco vamos a ir cambiando el estado de las cosas en Oaxaca, sobre todo generando nuevas instituciones que den confianza para que haya inversión. Oaxaca, tierra del descal de Santiago Matatlán, de los tapetes tejidos de Teotitlán, de pinturas y expresiones artísticas, de alebrijes y valles en la mixteca alta. Así es Oaxaca, la cara mágica del otro México. Raúl Peinbert, Univisión.